Excelente la pregunta de Gley, ella dice que tiene un problema, que se le cocina primero en los lados y en el centro tarda más, o sea en los bordes de la torta se le dora o se le llega hasta quemar, puedo entender yo porque eso suele ocurrir y en el centro está todavía cruda, eso tiene que ver mucho con lo que te voy a decir a continuación, así que pendiente, anota. Cuando nosotros hacemos tortas debemos sí o sí conocer nuestro horno, tienes que experimentar con tu horno y conocerlo pero perfecto, si tu horno es de esos convencionales, de los que tenemos en la cocina de hace tiempo y con eso por lo general comenzamos con la repostería, las primeras veces que hacemos tortas los resultados no son muy buenos, de repente nos quedan las tortas en rampa, se nos queman de un lado o pasa lo que te está pasando a ti, que se dora mucho por los bordes y no en el centro, entonces tú le metes más tiempo de horneado pero resulta que se te va a resecar mucho la torta en los bordes, mira por lo general la perilla de los hornos tienen un control de temperatura que no está controlado, no está ajustado a la realidad por el tiempo, el uso prolongado de estas cocinas, bueno se desajustan, entonces que te recomiendo yo, compra un termómetro para horno y tú vas a ajustar siempre la temperatura de acuerdo a lo que te indique ese termómetro, no te guíes por la perilla que en muchos casos hasta desgastada está y ni siquiera se ve que es lo que estás colocando allí, si la receta te indica que debes hornear a 180 grados, hornea a 180 grados de acuerdo a lo que dice ese termómetro, yo sugiero que precalientes el horno a la máxima temperatura porque qué pasa que cuando tú vas a meter la torta tú abres el horno ahí se pierde calor y bueno la temperatura tiende a bajar un poco y en ese interín que tienes allí metiendo la torta se ajusta a 180, luego que tú metes tu torta bajas la perilla y vas controlando que la temperatura te esté dando 180 grados, una cosa que también te sugiero que hagas a partir de ahora es que si lo hacías, no lo hagas más, no engrases con margarina, no engrases con mantequilla ni con aceite, engrasa con manteca vegetal y le coloques en lugar de harina de trigo, colócale harina de maíz precocida de la que usas para hacer las arepas, esa misma harina, certifico y te garantizo de que esa torta no te va a quedar quemada, te va a quedar dorada pero un dorado bonito, he visto algunos métodos más yo no los he usado que utilizan una cinta alrededor del molde para ayudar a distribuir la temperatura dentro del bizcocho, dentro del ponqué, no lo he usado, según tengo entendido funciona muy bien, eso te evita que la torta le salga barriguita y el horneado es más parejo, también verifica si la mezcla te quedó bien homogénea, a veces cuando estamos batiendo la mantequilla con el azúcar, luego agregamos los huevos, luego los líquidos con las harinas, los secos, puede ser que no estés raspando bien los bordes, algunas partes queden mejor mezcladas que otras, en otras es pura mantequilla, está pendiente en el batido de que la mezcla sea lo más homogénea posible y no sobrebatas porque recuerda que se te encoge la torta. Una solución que puedes también, esa sí la he probado yo, es una solución que puedes hacer a partir de ahora, aparte del consejito que te di de la manteca vegetal con la harina de maíz, es que dentro del horno metas un moldecito de esos viejitos con unos dos o tres deditos de agua, lo vas a poner en el piso del horno, esto va a ayudar a que el calor se distribuya de forma pareja, que el vapor de esa agua te va a ayudar mucho y la torta se te va a hornear mucho más bonita y te mantiene la humedad, no se va a quedar reseca ni nada por el estilo. También debes colocar la torta en el centro del horno, porque a veces calientan más de un lado que de otro, está pendiente de eso, conoce tu horno, conoce tu horno, espero que estos consejos que te acabo de dar los tomes en cuenta, toma nota cuando vayas a hacer la próxima torta, verifica cada uno de estos detallitos que te estoy dando, cualquier cosa estoy a la orden, sígueme para más.